El kinesiólogo Hugo Tazara dijo que esperan que todos los jugadores estén listos para el partido de este miércoles del Municipal de Pérez Celedón contra el Santos. En el caso de Jake Beckford, ya saldría de una lesión. Sí, fue una típica contusión muy fuerte en el huesito de la rótula. Es un huesito flotante que tiene la rodilla. Solamente una contusión fuerte. Hoy más que nada lo dejamos parado para tratamiento y hielo. Pero mañana ya debería estar entrenando. No fue una lesión peligrosa porque no tocó ligamentos ni ningún componente anatómico de la rodilla, que sí sería peligroso. Ya fue un golpe fuerte y amaneció un poquito inflamado. Pero no nos cabe duda que ya mañana podría estar entrenando. ¿Y en el caso de los otros jugadores? Jorge Ramírez, que no jugó por un ejince de tobillo, ni siquiera fue citado. Ya hoy se reintegra en forma normal. Y solamente por hoy también se dejó a César Elizondo por una contractura en el gemelo afuera. Va a quedar en tratamiento y ya mañana se reintegra. O sea, mañana deberíamos tener al 100% de los jugadores en la cancha. Para que el entrenador decida a quién llevar para el partido en Guatviles con Santos. ¡Gracias! ¡Gracias!